Y porque así lo vivimos, estos cafés y cariñitos en 24, al baño de los abieros disfrutando esta noche de música con alegría. ¡Gracias! 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 Sábado por la mañana de una toquita de mi vuelvo a nacer En todos los días esto que me quiere jamás voy a pasar de carme Nunca olvidaré como te conocí Cada sábado te voy a ver aunque no me olvide Para todas las chicas de este programa, iguales de canta, con el corazón Bueno agradecerles a todos ustedes